Hola chicos, hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos otro día más en Minecraft Seguimos con Mundo Porcino He leído un montón de comentarios del segundo episodio del palo, o sea, no sé se matan con la lacha, es como, ya lo sé lo he hecho Entonces me parece que muchos habéis dejado comentarios cosa que entiendo y es normal antes de terminar de ver el episodio, con lo cual sus recomiendo que lo veáis entero, todo porque ya hay cosas que yo a veces se me va la olla, como por ejemplo aquí al principio puse las slabs mal, pero luego las puse por encima y están bien puestas para que no salgan mobs, y eso, los slabs se matan con el hacha, ya lo descubrí Entonces bueno, pues ya he estado picando la obsidiana que la tengo allí en casa, tengo cuatro de obsidiana cuatro, cuatro, cuatro y me puedo hacer eso solo me falta, para los teleports no, perdón, para lo de la experiencia me falta el oro, y para los teleports me falta un ojo de enderman, eso es importante, así que tengo que matar endermans en este episodio Así que me voy a meter en una mina, a ver si consigo matar endermans, ah, por cierto, he entrado a grabar este episodio, ¿por qué? porque frustración completa y absoluta la casa no está simétrica me acaban de dejar un pantallazo en twitter, y es como, oh madre mía tengo que arreglar esto, entonces tengo que arreglar eso bueno, más cosas, más cosas he arreglado una cosilla del tricapitator que ahora pica los árboles más rápido, mira antes con el tricapitator tricapitator nuevo, los árboles se talaban en lo que tardaba sin picar por ejemplo, si el árbol tenía 20 bloques, pero lo que tardaba sin picar 20 bloques, yo era un coñazo, entonces así es como el tricapitator antiguo y es mucho más fácil todo, más bonito y más sencillo y me siento mucho más cómoda y a gusto entonces gracias a la persona que me dijo me mandaron un vídeo por twitter para hacerlo, entonces muchas gracias, yo estos consejos todos, los los agradezco muchísimo ya sabéis que yo no soy experta en Minecraft ni nada de eso, vas a que llevo muchísimo tiempo jugando, pero bueno, no soy experta, me gusta jugarlo mucho, me divierto me lo paso teta y sobre todo me gusta interactuar con vosotros que leches, que es lo que más me gusta a mi pasármelo bien con vosotros, así que agradezco los comentarios y como siempre claro que también hemos conseguido ese récord que teníamos que pedí de los los likes en el vídeo anterior los hemos superado bueno, lo hemos conseguido en el momento en el que estoy ahora me imagino que lo superaremos voy a bajar por aquí y nada, muchas gracias a todos el récord de hoy va a seguir siendo el mismo hasta que llegue el momento en el que no lo consigamos y diga, yo pues tengo que bajar el número de likes o eso o algo no está funcionando no sé, entonces ya se verá pero muchas gracias a todos por los likes también me gusta decirlo porque yo muchas veces estoy viendo un vídeo y es como que aquí ya me estás esperando estoy viendo un vídeo y se me va la olla y no le doy al like entonces como a mí me pasa me imagino que a vosotros también muchas veces os pasará eso que estáis viendo el vídeo lo veis, tal que guay el vídeo me ha gustado pero se os olvida darle al like porque a mí me pasa no me tires nada que te reviento la cabeza que te reviento la cabeza así me gusta que mira más bonita es una cosa a la mierda la mira ya se acabó no te digo voy a poner esto aquí voy a llevarme esto necesito oro oro del que cago el moro necesito oro oro entonces voy a tener que bajar a unas profundidades muy profundas o eso irme a un país muy muy lejano a intentar buscar pues un volcán del que os hablé en el episodio anterior una de tú pero aquí creo que continúa la misna ¿no? que mierda de mina usted dejo una antorcha ahí para que no salgan bichos mira que más caro que caca de mina de verdad que decisión decisión total bueno por lo menos hay metal oye que menos da una piedra así que voy a ir a por oro esto lo necesito yo para empezar a almacenar aquí experiencia por un tubo y conseguir encantar cositas que eso me guste me guste me guste oh más metal dios mío pero que pasa con el metal en este mapa que lo regalan oh dios mío mira tío hombre gracias no yo se agradece se agradece claro que si mira más ahí jope anda que dentro de 20 episodios dices joder es que no tengo metal porque no sé que hacer con mi vida porque sin metal no puedo hacer nada pero por ahora no tengo problema no problemo amigo no problemo yo tener metal suficiente no sé para qué quiero tanto pero bueno mira por ejemplo para lo del teleport necesito un bloque de metal que no un lingote un bloque un bloque de metal entonces me va a hacer falta y lo que tendría que hacer ahora que lo pienso es hacerme una mesa de encantamientos cuanto antes para encantarme el pico de diamante ya que lo tengo encantarme el pico de diamante que va a ser bueno también para meterle por ejemplo eficiencia eso es bueno meter eficiencia al pico y esto como se llama lo de que te da que te da más carbón y más diamante y esas cosas se llama se llama es como el luting de la espada pero en el pico no me acuerdo como se llama el encantamiento de eso ahora mismo cuando lo vea sí pero ahora mismo no me recuerdo no recuerdo como se llama a mi no recuerdo yo subí por aquí sí pero mal ahora ya puedo subir bien ahora ya puedo subir bien como se llamaba ese encantamiento ahora ya me estoy comiendo la cabeza hasta que me salga el nombre del encantamiento se llama no me voy a acordar como se llama fortuna fortuna joder fortuna claro es una fortuna tener ese encantamiento y esto uy un hombre lobo ah aquí he estado yo vale pues entonces nada por aquí nada todas las cuevas van a dar al mismo sitio por lo visto en este mundo bueno voy a ir a dormir porque se está haciendo de noche y espérate que te pasa que estoy por aquí yo voy a pillar unos arbolicos así madera de sobra ¿sabes? ahí muy bien Sara pon semillas que luego te quedas sin árboles en el mundo claro yo pongo yo pongo semillas semillicas ricas vale igual debería de quedarme por la noche para intentar conseguir a un enderman un enderman es bueno los endermans salvajes tengo que poner aquí por cierto vallitas ahora que lo pienso para iluminar un poco la zona porque si no salen mobs pero quedan más vallitas y lo ilumino voy a voy a hacerlo voy a hacerlo ojo que que rabia que no esté simétrica la casa de verdad es como que no me siento completa si la casa no está simétrica ¿qué tengo que hacer? vallitas es así se hacen las puertas gilipollas dame palicos tiritiri ala por un tubo esto por aquí ojo que tengo bastante madera digo bastante metal roca no ajúntate venga esto lo dejo esto lo dejo no 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 voy a llevar un poquito así me lo llevo es más no me lo llevo necesito hacer antorchas ya ahí bueno tampoco tantas ¿sabes? ahí suficiente 16 de sobra pim pam pim pam bacala un dos tres toma la casitos me llevo de todo papi tengo redstone que no sé quién me la ha dado pero gracias vale tengo picos de sobra ya estaba pensando en hacerme otro pero como tengo de diamante y tres más no no es necesario ah coño voy a poner esto así aquí mira ves no queda muy bonito pero tampoco queda feo ¿no? no me disgusta ¿eh? ¿cuántos bloques le he dejado? uno dos tres cuatro y en el cuarto uno dos tres cuatro aquí ¿no? bueno más o menos chico tampoco hace falta que sea todo así luego ya lo arreglaré creo que aquí me he pasado de vueltas ahí más o menos y otro aquí y ya no voy a poner más porque no me dan o sea esto es así luego hago más pensaba que me había que me había hecho más a la porra otro desde aquí lo pongo mejor otro por aquí mira aquí no me gusta esa de ese bueno da igual Sara ¡no! ¡mien la frita! ¡ven conmigo! aquí me gusta aquí ¿no? si dejara de saltar igual lo pondría un poco mejor pero como si me cago en claro y ahora no puede subir porque esto es así de guay lo 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 vale bueno ponemos por aquí entorchitas luego las quito digo las quito luego pongo el resto ya no sé ni lo que digo estoy atontadísima por aquí esto está muy junto da igual luego lo arreglo yo y lo pongo así queda bonito es como escucha una rata es como la entrada así de a un puerto en un puerto italiano al pie de las montañas tengo dos manzanitas rojas que tienen muy buena pinta voy a por a buscar oro a por buscar no a buscar oro hoy mira caña de azúcar no tenía yo de esto me lo llevo he no pillado ni una semilla para mi casa y tengo que empezar a hacer un curstivo que también es bonito también es bonito eso yo no puedo subir todavía porque no tengo bloques por ahí para subir todavía por ahí como tengo la lengua hoy de trapo completamente de trapo pero quieta quieta mantarraya ya te estoy viendo de venir la frutada de esto es que ahí hay una zona oscura en la que pueden salir a lot of bichos anda pero si yo pensé que era arena o sea arenisca que ruido más chungo pero no no es arenisca ah que por cierto por cierto espérate yo había dejado aquí esto por ahí había una hombre un amigo amigo esqueleto amigo feliz hijo de fruta mala una yo tenía por aquí era más para allá una una construcción una construcción las manzanas no me alimentan eh paz hermano que me ha gruñido tío los elefantes no no sé no sé no sé quién fue yo no tenía hasta más para allá si es esto que está ahí me había dejado un baúl por ver y voy a voy a hacer encuentros quieto por arriba muy bien mmm eh ¿dónde se ha abierto? se supone se supone se supone que tiene que estar en alguna parte ¿dónde? 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 aquí no está no lo veo ¿eh? ¿y si es así? ¿y si es solo el primero? ¿qué? por aquí no veo yo nada nuevo igual está por aquí arriba y no ha fijado es que me jopetas tío ¿dónde es? ¿dónde? ¿dónde? ¿dónde sale el baúl? bauloncio voy a ver por atrás otra vez ahora que cambie las palancas de sitio es que no me acuerdo por dónde era tengo memoria de pez quisiera ser un pez taratata tararata tararata vale se ha roto y hacer burbujas de amor bajo la luna oh ¿dónde está mi baulito? ¡mierda! lo he roto y eso también pero esto es de las trampas o sea mira aquí hay un pistón oye tío en serio me lo estás diciendo en serio completamente en serio míralo míralo el baúl ¡ala! toma ya tengo oro y una armadura de hierro lariarar y este baúl se supone que se abre aquí en algún sitio eso es un timo el baúl no se mueve o sea se y desde arriba a lo mejor hay una no sé no lo sé Me da igual, tengo oro Me da igual todo Me da igual todo Yo tengo oro, me da igual todo Me da igual Me da igual todo Cuidado con las serpientes que pican Cuidado Y estos también tienen una mala leche, las cabronas Ojito, la mala leche que tienen los bichos esos Mi casa estaba allá ¡Quieta! ¡Ostras, chaval! Cómo se me puso así de punta Que me quería enfilar Ya tengo oro Para hacer un chest de experiencia de esos Loli, loli Esto, de verdad Es que me llama la atención que estén así puestas No sé por qué están así Súper, ¿sabes? Colocaditas las flores Ojo, yo quiero subir y arriba Pero es que no tengo bloques suficientes todavía No tengo bloques suficientes todavía Para subir Y quiero un enderman Esta noche me voy a quedar en vela Me voy a pasar la noche en vela Buscando un enderman Para que me dé una perla Para poder hacer lo que Lo que yo necesito Por cierto Donde había matado yo a Lent Había salido un montón de semillas de árbol Y ha crecido esto de aquí ¿Sabes? Mira lo que ha crecido ¡Hala! A la porra A la porra Ah, pues mola Mola, mola Que salgan esas cosas así Me mola Me mola Mola Mazo Vale Bueno, pues con esto ¡Hueva! ¡Qué bien he saltado ahí! Dios mío No me lo puedo de creer Con lo bien que me llevo yo con el parkour Madre mía Con esto Voy a poder hacer esto Voy a guardar estos nueve niveles Para seguir consiguiendo más Mucho más rápido Encantar guachis Mi pico Y la armadura todavía no Porque yo creo que es el momento De que Que por ahora puedo conseguir diamante O sea, que mal está la casa O sea, de simetría tiene el Entre menos y nada Dame Esto ¿Con qué se hacía más? Con un baúl Vale, pues hacemos un baúl En un momento Tiriquitraum Traum, traum Tiriquitraum Traum, traum, traum Eh, traum Ahí Ay, qué alegría Qué alegría Qué alegría Qué alboroto Qué alegría Qué alegría Qué alboroto Vale Esto lo voy a guardar Esto también Porque es que no sé para qué lo quiero Pero bueno, ahí está Esto lo guardo Eh, no, dame esto Esto me lo llevo Escaleras de piedra Tengo una de caca En el inventario Que flipas Por no decir Mielda Esto lo voy a guardar Aguardad porque nunca se sabe Luego te hace falta Y me echo las manos a la cabeza Mira, ahí Perfecto Entonces yo digo aquí Oh, que está en español Aquí también El 100% lo quiero conservar Y aquí guardo mis 8 niveles Y luego si los quiero Pues le digo Mira, me ha guardado uno más By the face Le digo Retíramelos Y me los da Entonces le digo Puedo coger, por ejemplo El 35% Y me quedo con algunos niveles ¿Sabes? Eso es así Está muy guay este Luego aparte tiene uno Si lo veis aquí a la derecha Este El cofre de Ender Este Que sería pues para Que si tengo una casa y otra Pero con los teleportes Tampoco me hace mucha falta Y el teleport ¿Qué más hace falta para el teleport? Teleport Mira, veis aquí Está El telepad este Necesito redstone Y piedra de Ender Con lo cual ¿Qué me va a tocar? ¿Qué me va a tocar? Pues me va a tocar Bajar Tengo antorchas No tengo muchas Esto de carbón Quinto de madera Me lo llevo Y me voy a ir A Mismo allí en la grieta aquella Que había allí En el rabito que había allí Voy a picar un poco para abajo más A ver si encuentro ya redstone Y si por su Es que claro Los Endermans Como no me quede por la noche Lo voy a tener complicado Basta que me quede Para que el cabronazo no me dé perla Que es lo de Sienspre Pero mira Ya está anocheciendo Igual tengo suelte Igual tengo suelte hoy Ven aquí ¿Por qué no te he pillado ya a ti? ¿Por qué estás ahí tan solo carbón? Ahora ya no estás solo Ahora estás conmigo Estás conmigo Aquí tengo un montón de carbón ¿Eh? Que no pido ¡Jo! ¡Qué mierda! Mira Oye Yo no sé qué pasa ¿Por qué Tengo tanta hambre siempre? No lo entiendo tío No lo entiendo tío Dame esto La piedra es importante De tenerla siempre en la mano El agua yo creo que me da tiempo A A ponerla en la mano Si pasa algo Pero tampoco me fío El hacha tampoco es necesaria A no ser que los Ents por la noche Se vuelvan violentos Que creo que no Que ya los había visto y no Y estoy pensando En ir a casa Hacerme una espada de diamante En lo que se hace de noche Y no se hace de noche ¿Sabes? Así ya tengo Un poquito mejor el tema Para matar a Endermans Esta noche Lo voy a hacer, ¿eh? Porque como tengo Diamante No me preocupa Por cierto Lo del teleport Me da dos teleports En vez de uno Así que mola Para dejar uno en casa Y el otro poder llevármelo Y poder salir de paseo Que tengo ganas De salir de paseo E investigar cosillas Mira Una espada de diamante Mazo de molona Y deberían de empezar A salir bichos jazz A no ser que yo No, no lo tengo bien Dije A ver si he estado Probando cosas En otro mundo Y lo he puesto en peaceful Pero bueno No me sonaba Pero como a veces Hago esas cosas Cuando quiero probar mods Y así Lo pongo Si no tiene nada que ver Con mods Claro Lo pongo en peaceful Para que no den por saco Mira Oh, claro No me acordaba de esto Tendría que hacerme Una espada de oro También Eso va a ser importante Para los hombres lobos Va a ser más que importante Venga Que te pides Hombre Va a ser importante 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 Es más Estoy por ir Mira Este cabronazo Me va a dar obsidiana Bueno, bueno Ya están empezando a salir Bichos Quieto Que te estoy viendo De venir Escorpión No me envenenes No me envenenes Todavía No me envenenes Por favor No tengas hijos Vale Vale, vale, vale Cuidado Que si rompes aquí Nos vamos a caer abajo Tío Porque esto está La cosa aquí Muy chunga ¿Cómo te lo digo? Que te pides No me ha dado nada Necesito eso, eh Yo creo que voy a ir a casa Quieto, quieto Oye Te estoy metiendo En unos críticos Ahí está Eh Voy a ir a casa Y en un momento Bueno, bueno, bueno Bueno Hola amigo Félix ¿Qué pasa? Coño Qué susto me ha dado El slime Tío Bueno, 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 bueno Que estoy envenenadísima Venga, que os den por saco Tío Voy a comer Bueno, 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 bueno Qué locurote Y en un momento Me han dejado tibia, eh Es que No se puede tener tanta hambre Voy a hacer una espada de oro Mientras Lo que os digo Por lo de los hombres lobo Es que esto es una mierda Tener que gastar el oro en esto Pero claro Es lo que hay Y un arco no me vendría nada mal Pero como no tengo flechas ¿Dónde está? El slime se ha muerto No, que tienes crías Y son muy por culeras Bueno, así me gusta Eso es un zombie Dame flechas Que las voy a necesitar en un futuro Para cuando me haga yo mis cosas Mis arcos, quiero decir ¿Has visto un enderman por aquí? Va a ser la búsqueda del enderman esto Ya verás Tú me va a costar más ¡Ostras, tú! Si tú me das Huesos no, hombre Estos bichos antes daban ¡Quieto, hombre! Unas espadas de... Que yo creo que ya no están, eh Que para los hombres lobos eran Como brutales, ¿sabes? Y esto Me da mucho coraje ¡Oh! ¿Dónde estás? Que eres nerd y no se te ve Ahí está Así me gusta Ponte a la vista ¡Oh, cuero! ¡Ay, ay, ay! ¡No, ratas, no! Tío, voy a tener un problema Con la comida En serio En serio te lo digo Voy a tener problemas Con la comida, eh Y no salen bichos Un golem Estos asquerosos De los piscañines Mira, un arquerus Bueno, un arquerus No, varios ¡Eh, fuera! ¿Qué me ve? No veo ni un enderman Yo creo que lo suyo ¡Eh, quieto, lobo! No me pegues Que no sabes Uy, ¿qué esqueletos tú? Se ha muerto una abeja Aquí ya sola Vale, me voy a ir para casa Gracias Ese empujo me ha venido muy bien Hola Bueno, bueno, bueno Que se está complicando la cosa Un poco, ¿no? Oh, madre mía Pero que me deje No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No me matéis, por favor Que es muy pronto Y soy muy joven Para morir todavía Vale, se está generando El golem aquel De esmeralda Tengo ganas de ir a matarlo Pero es que no tengo comida, tío Y sin comida No puedo hacer nada Porque me matan Porque no regenero Ah, ¿qué puedo hacer? Nada de comida, eh Nothing de plastic Venga, que te pides, hombre Te he metido un crítico ¿Cómo estás flipándolo? Eh 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 Coño ya Cansino, loco Mira, huele de slime Me las llevo Bueno, había un tesoro Bajo el mar, ¿sabes? Bajo el mar No, tío, no, tío No, no No, que mejorabas la entrada Déjame Y me sigue hasta el infinito Y más allá Maldito Maldito creeper Ya ha dejado de seguirme Eh Joder, otro creeper Vale, el golem de obsidiana Sigue ahí ¡No! Uff Estos muertos ¡Y de metal! ¡Oh, me lo quedo! Me lo quedo ¡Générate! 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 ¡Générate, por favor! Vale Ese cerdo Ven aquí, cerdijo Claro Si es que voy a... ¿Cómo? A ver Gilipo Gilipo ¿Cómo no voy a tener hambre? Si es que voy corriendo a todos lados Voy al super, voy corriendo Voy a la casa, voy corriendo A todos lados corriendo ¿Me envenenaré? No, vale Golem, générate Va, va Générate Venga, ya te he pegado Générate ¡Coñincho! Hola, tío Que te está metiendo ¡Ah, tonto! Oveja Cuidado que te puedes morir Es peligroso lo que vamos a hacer yo y el golem Big golem ¿Estás preparado para el combate? ¿Estás preparado, golem? Coño, que leche me ha metido un viaje Déjame, 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 déjame ¡Uh, ló, 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 ló Vale, 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 vale Entendido ¡Pum! Así me gusta ¡La, la, 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 la! Se ha muerto el golem ¡Ay, dos manzanitas! ¡Qué alegría! Mira, ahora tengo hojas verdes de estas sin tener tijeras Esto es bueno No sé para qué, pero es bueno Las puedo usar para algo siempre, ¿no? Me pueden venir bien Nunca se sabe Por aquí ya he ido Vale, necesito investigar sitios nuevos Necesito... Un Enderman Toma leche ¡Claro que sí, campeona! Dame mi hacha Ponla aquí Necesito que me des unas manzanitas más, ¿eh? Nada, gracias, ¿eh? Árbol de enmienda Cuidado, oveja No te quería pegar Te metiste en el medio Yo solo vengo a por manzanas Aquí hay una manzana Bueno, pues tengo dos manzanas Not bad Esto aquí ¡No! Que es mi único alimento Tío, ven aquí Es lo único que tengo con lo que comer Es que si no voy corriendo a todas partes Tío, esto es un coñazo Vale, a ver ¡Uy, caballos! Creo, 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 creo Que se podía craftear las armaduras Las armaduras sí Porque con el mod este Que metí el otro día Se podían crear armaduras de caballos Y las monturas también Porque estos son diferentes Igual me compro un caballo O sea Domestico un caballo Voy a intentarlo A ver si tengo una manzana A ver si me hace caso la primera Porque a veces Me pasa mucho, tío El otro día jugando En la aventura de Minecraft Yo estaba diciendo Ah, es que no podemos pillar el caballo Porque no tenemos manzana Si es que me confundo Con el mod creatures Y en Minecraft me hace falta En los caballos estos chungos Que metieron en Minecraft Que no valen para nada Porque son malísimos ¿Verdad? ¿Verdad? Las cosas como son ¡Un caballo marrón, tío! Me lo llevo Te voy a dar Escúchame La última que tengo Toma Se va a llamar Germán, tío ¿Os acordáis de Germán? Pues Germán se va a llamar No, no A ver Esta es la que Necesito yo Sí Vale, no tengo tanto cuero Así que vamos a matar Germán Te voy a poner aquí un punto Es más, Germán Te voy a hacer Yo, perdóname por lo que voy a hacer Pero lo siento mucho, tío Quieta ahí ¡Uy, coño, Germán! Que me tiras Vale, así, Germán No te preocupes Germán, no A ver, tío No, siempre que quiero encerrar un animal Anda, que te brusaco Pongamos aquí, mira Germi Germi Ok Por aquí andará, por la zona Voy a matar Esto Qué crítico te he metido con el salto Estos cerdos Que te mueras Porque necesito de comer Vale Gracias Aquí hay un montón de caballos Yo he pillado al más bonito, sin duda Eh Me tenéis que perdonar, eh Lo siento Necesito cuero Gracias Lo siento, de verdad Perdóname Perdóname la vida, tío Cinco Suficiente Es una pena que tengo que volver a casa, tío A por metal Porque si no No volví a casa Y aquí mismo me hacía yo la La montura para Germán Para llevarme a la casa Qué frutada Pero tengo que ir Porque tengo más hambre que el perro Un ciego De todas formas Con lo cual Esto por cierto No, me daba lana Es que había cuero Que te daba cuero Y había cuero Que te daba lana Y este me daba lana Pero de paso que estoy por la zona Si me disculpas cerdo Y me lo permites Te vas a morir Y ahora voy a venir yo A por Germán Mi caballo Germán Así no voy a tener que estar comiendo todo el día Porque Germán va a hacer el trabajo por mí Ahora ya no puedo correr Ay, Dios mío Maldita hambre Que no me deja correr Toma leche Claro que sí, campeona Ay, que tengo un caballo Germán ha vuelto, tío Germán Germán era negro Pero Que se puso mucho al sol Y el Y la piel O sea, el pelo Se le puso rubio De lo que estuvo al sol Sí, 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 sí Ha pasado eso Es Germán Yo Nada más verlo Lo sentí No lo sabéis vosotros Pero ya os lo digo yo Eso es así Voy a cocinar carne Porque tengo más hambre Que el perron ciego Ahí Dame ¿Cuántos me hacían falta? Tres Pues dame Oye, tengo un montón de metal Tres de esto Así Esto Mira, voy a hacer esto aquí Para acumularlo Ostras, más metal aquí Esto por 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 aquí Esto también Que no me hace falta por ahora Yo tenía una monturita Por aquí Ah, no Pero claro Esto es para los caballos de ma No sé si le pueden poner a estos o no Ahora mismo tengo la dusda Porque claro Estoy en la 164 Ahora tengo yo aquí Un conflicto interno Claro Estas monturas son De la 17 No sé si se lo han copiado El Creatures Porque hace tiempo que no lo pongo Ah, y voy a verlo Vamos a averiguarlo Ahí está Germi Por allí A 150 metros Bueno, a 150 bloques Voy a ver si se la puedo poner o no Porque claro Es que ahora me acabo de quedar pillada Dándome cuenta De que estoy en la 164 Y en Minecraft en la 164 No había caballos ¿No? Empezaron en la 17 ¿No? Ay, no sé Ahora mismo estoy un poco ¡Ay! Que me caigo Bueno, pues venga Va, me tiro Eso es Mira, aquí se ha muerto un Ent ¿Para qué hacer un super mega árbol? Bárbol Germán Germán ¡Ay, Germán! ¡Qué susto, tío! ¡Hala! ¿Ves? No le puedo poner la montura, Germán Bájate O sí A ver si le puedo hacer así ¡Sí! Toma ya, chaval ¡Qué guapo! Tengo un caballo ¡Ay, no! Que me he bajado Ven Mi casa Por allí Tengo un caballo mágico Germán Tengo un caballo mágico Germán ¡La, la, la, la! Ahora No Estos caballos son de Minecraft ¿No? Ay, estoy perdidísima Ahora mismo No sé Ya tengo un colapso De ideas en la cabeza Ahora mismo Van bastante bien, la verdad Para ser de Minecraft Es que todo lo que es de Minecraft Es como que va como el culo Entonces tengo esa duda ahora mismo Voy a dejar a Germán Le voy a hacer aquí a Germán Una zonita Al lado de casa, ¿sabes? Tú no te preocupes, Germán Que te la voy a dejar Estupendifísima Fantástica A ver si hay Riendas Sí, pues nada Ya está ¡Hola, Germán, tío! ¡Quieto ahí, hombre! Este Germán es tonto Tengo bolas de slime De casualty Y tengo de esto Ah, pues entonces Sí que había de esto, ¿eh? Fíjate tú Aparte me da dos Pues entonces Sí que había caballos En esta versión Germán, ven aquí Germán Ahí Y te ato aquí Ven Ahí Pero, hijo, sube, ¿no? Ay, que por aquí No puedes subir, hijo Ven aquí Pero Es que te ahogas Ahí, quieto Hombre, ya Este caballo es muy tonto, ¿eh? De verdad Pero bueno Yo lo tengo mucho cariño Porque es ¡Al agua! ¡Claro que sí, campeón! Yo te ato Pero da igual Tú tírate al agua Ay, desde luego Pues nada, chicos Lo vamos a dejar por aquí Tengo un caballo Que se llama Germán Ay, qué bonito es Mi caballito Germán Aparte tiene armadura y todo Está aquí, súper atado Y súper bien Creo que lo voy a quitar De aquí, de la zona esta Germán, ven aquí Oye, las riendas se pierden Germán Me cago en Sampito Pato Ven aquí Quiero ahí Te ato aquí, ¿eh? Germán Ay, muy bien Pues nada, lo he dicho Ahora sí que sí Lo vamos a ir dejando por aquí Ay, qué alegría En la próxima Pues me imagino Que haré un pavajo Como los que hago siempre Y... A ver si encontramos Mordiamante A ver si encontramos Un Enderman Y voy a guardar la experiencia Ya que la tengo aquí Conservarse 16 niveles Así que nada, chicos Espero que eso os haya gustado Y nos vemos pronto Me voy a dormir ¡Hasta luego! ¡Adiós!